Hola, me llamo Dr. Toyos, de Toyos Clinic. Hacemos operaciones de los ojos, como catarata, carnicidad y LASIK. También tenemos una óptica, si necesita lentes de contactos o gafas. Si tiene diabetes o hipertensión, es importante tener un examen todos los años para preservar la vista, si necesitas gafas o lentes de contacto. Y personal que hablan en español, clínicas en Nashville, Franklin y Skyline. Para ver mejor, Toyos Clinic.